¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, aquí estamos. En pleno otoño, llueve todo el tiempo, qué lindo, ¿no? La lluvia está en todas mis cuentas, de alguna manera, siempre aparece, como un fenómeno, ¿no? Y hay un poema de Borges sobre la lluvia, ¿no? Ajá. También. Bueno, escribí un cuento que se llama No me veas, pero sonríe. Muy bien, a ver de qué se trata. Ahora comienzo. El hombre es sus visiones. Conclusión a la que llegué en una tarde después de una tormenta. Si lo viste, lo soñaste o lo inventaste, da lo mismo. Y aparecieron árboles, piedras, hierbas, chorreando luz líquida, el agua resplandeciendo, el aire que puede tocarse, el cuerpo que ha perdido su cuerpo. Todo estaba en calma. Las cosas obedecían a una luz apacible y reposaban en ellas mismas, contentas con ser lo que eran. En medio de mis visiones, poco a poco fueron saliendo de sus refugios y madrigueras los animales, las vacas, los toros, las cabras, los perros, llegaron los caballos, los burros, un jabalí perdido, un gato, un mirro, todos los animales salvajes y domados por el hombre que venían a beber el agua de la lluvia. Alcé mis ojos al cielo buscando tal vez algún dios, pero los dioses no hablan, hacen y deshacen mundos sin palabras, juegan juegos terribles. Y cuando hablan las palabras encendidas por ellos son una profecía y un desplome de sílabas quemadas, una ceniza que al fin no tiene ningún sentido. Pero para mí esa tarde las palabras no eran signos, eran años. Así pensaba mientras paseaba la mirada deshabitada por el paisaje, como si los ojos fuesen almas en pena rodando por el mundo. Me sentí mirada por el mundo, pero eran los ojos de nadie, era solo un manojo de reflejo sobre el oscuro de la tarde. A veces me pasaba mirar por la ventana sin ver, sentir ruidos por los corredores de la casa que era solo el aire buscando su camino, el cielo buscando sus constelaciones, el árbol que habla solo, el insomnio de una lámpara, el viento y su cortante silbido. Yo no estaba, en cada cosa estaba yo con mis ensueños. Me había fugado hacia otros espacios, me espiaban mis pensamientos. En alguna esquina perdida, un hombre esperaba recostado sobre el muro. No tiene cara, no tiene nombre, pero lleva mi cara, tiene mi nombre. Me dirige la palabra y tenemos el mismo timbre, la misma vibración. ¿Quién se come la cara de los hombres y de la gente? ¿Será el tiempo? Lo que me pasa esta tarde era diferente, porque no lo reconocí cuando se acercaba a mí en esa cita programada para saludarme o besarme, o apretarme contra su pecho, o para retomar alguna conversación conmigo. Me confundo y trastabillo en mi marcha, pero no me detengo. Le pido al tiempo una pausa. No me la concedo. Dejo que me confunda esa tarde con lo vivido, pero no encuentro equivalencias. Sigo caminando, pasando por su lado, pero no viéndole. Y pido al cielo poder abrir los ojos en aquel tiempo, sin tener conciencia de que el tiempo pasa de una manera inflexible. Pido que me conceda una pausa, solo un parpadeo donde dejo de ser aquella que fui y es imposible. Ella sigue en mí. Soy también la agitación de un relámpago estrellándose sobre la tierra mojada, recién llovida. Y mi voz no lo llama, sabiendo que no puede ser ese breve centelleo. Mi propio reflejo sobre el oleaje de las horas vividas allá lejos, en otro tiempo, y la memoria y el olvido se juntan en medio de mi sol dudoso. Y no puedo reconciliarme en ese instante con todos los tiempos que fui y todas las direcciones por las que me perdí y me siento falta de transparencia. Pasé a su lado sin detenerme. Habíamos acordado un encuentro después de tantos años, una despedida de viajes a otro país lejano. En el fondo, la posibilidad de no volver a vernos nunca más. No quise darme a entender que mi vida no había sido tan mala, pero temí ese encuentro. No quise mirarme en esa cara porque sería la cara de la Dios y no estaba preparada para confirmar la premeditación de ningún final, de ninguna libertad que me librase de las otras que fui y aún la misma. Tal vez la libertad sea decir para siempre cuando decimos ahora, pero ¿quién desata al prisionero que soy encerrada entre un sí y un no, entre el dudar y la creencia? Toqué esta tarde mis pensamientos. Sentí que la realidad se desnudaba y que no quedaba más que girar en silencio entre los átomos y las moléculas en los que me convertiré exigida por la palabra de la Dios. ¿Será por eso que ahora te escribo, para que llegue a tu memoria este movimiento irregular entre la diástole y la sístole, juego del corazón inventando versos cortos y versos largos, como los pasos que nos juntaron y que nos separaron, como la marcha para atrás de esta tarde, donde no nos encontraba, no nos encontramos porque estaba viajando deprisa en una onda blanca sobre un cielo azul y fue inaudible el rumor de mis pisadas sobre este mundo de nómades, enmudecida sobre las pierdas de la ciudad a medida que crecía la marejada en el ir y venir de gentes entre los que no estabas porque te había borrado, mientras que ya allá arriba pactaban la luz de la tarde y el viento y mi alma sopló sobre mi frente y escuché a su través que me decías que sonría más, que te devuelva mi sonrisa, que todo no es más que una apariencia y que la vieja cicatriz siempre vuelve a abrirse inesperadamente, sin aviso y vuelve a gotear sobre el surco quemado que deja el tiempo en la memoria. Muy bien, Norma, buenísimo, ¿eh? Me encantó, ¿eh? Muy bien, muy bien. Además, como muy nuevo me pareció. No sé por qué, pero me pareció muy nuevo. Que siempre encuentras así una forma de hablar del ser humano con unas particularidades ahí especiales, ¿no? Esa poesía ahí. Sí, y también de mí, ¿no? La que fui, la que soy. La que soy, ¿no? Otra vez, ¿no? Esa clemencia que no me da el tiempo. Le pedí una pausa. No, no lo quise. No me la concedió. Bueno. Así que... Pero muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama? Ah, no me veas, pero sonríe. Ah, sí, que termina con la sonrisa, que todo es solamente apariencia. Así que... Frente a la apariencia hay que seguir sonriendo. Eso es, sí. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, pues yo también hice mis deberes. Entonces, la historieta se llama El próximo viernes. Sí. Dice así. Reunidos, establecemos el viernes como día de encuentro. Seguir encontrándonos es el leitmotiv. Ser jugadores del auténtico puerto. La partida da la hora justa. Desaparecidos los lazos originados en fecha y frecuencia, se escribe en el día de hoy una nueva conversación arrancada a la fecunda tierra, largamente labrada. El inconformista de las válvulas secas que no alcanza ni un silbido de felicidad, el rebelde bajo cero y los navegantes perdidos entre maniquíes de plata aceptan que la manivela del asunto sople en el engranaje y coloree el rencor hasta derretirlo. Después, nos enteraríamos que el curioso motivo era, como solía denunciarse, el sentimentalismo vulgar de la ignorancia. Ahora, estábamos en una encrucijada de caminos que parten y vuelven según se quiera esconder o limitar el aroma de un viernes cualquiera. Girar es el verbo elegido, deslumbrar las caras que giran a nuestro alrededor, todas florecientes en el movimiento prolongado. Estábamos despiertos por lo que vendría a ser nuestro gran saludo de porvenir. Sacarse las caretas vengativas del espía, ya viene una constitución de palabras andantes, subamos al tren en el regazo de las alarmas, pasan articulaciones de estambres, voltaicas al manezaje de distribución y sepulturas abiertas por el viejo océano cuyo estertor grita, ¡Vengan el viernes! Aplaudan los microbios apurados, los crímenes vírgenes amueblados de motines. ¡Vengan! Las broncas son soles súbitos. La desviación de la aurora levanta su bandera. Somos esa superrealidad, el yate que ambiciona el traje del deber anunciado en el sudor y la pluma de la bestia custodiada. De nuestra constitución había salido decorosamente lo que vendría a ser la ola más poderosa. No debemos calmar el hambre nunca. Muy bien, muy bien. Muy bien, bueno, que vengan, ¿no? Que vengan. Que vengan el viernes a ver esa cosa, ¿no? De una aurora, ¿cómo dice? Hay una aurora... De la... no me acuerdo de... ¿Cómo era? La aurora... La desviación de la aurora levanta su bandera. Muy bien, bueno. No debemos calmar el hambre nunca, ¿no? Que es la frase que describía el movimiento de la juventud Grupo Cero. En aquel entonces... En aquel entonces sí, que la juventud Grupo Cero... ¿Qué eran? ¿Los jóvenes del Grupo Cero? Los jóvenes del Grupo Cero que hacían algunas acciones ahí para la difusión del psicoanálisis y habían elegido no debemos calmar el hambre nunca, que era como la frase de reunión, ¿no? Para reunir ahí esa juventud y para conseguir socios. En aquel entonces, cuando se creó la juventud Grupo Cero, había muchos socios. Teníamos muchos socios. Eso. Muy bien, ¿no? No, porque si calmás el hambre, entonces entras en la saciedad y estás lleno como un pavo. Al que matan en Navidad, de tanto comer y comer y comer y comer, ¿no? Claro. Pero llega un punto también, ¿no? Claro. Donde uno deja de comer para volver a comer, no saciarse. No saciarse. Había una película, ¿no? Con Machero Mastroianni, que era la gran comilona. Ajá. ¿No? Donde comían, comían y comían y comían y cada uno moría después de esa saciedad a su manera. Ajá. Uno murió congelado adentro del coche, el otro murió reventado, el otro murió desolado, qué sé yo, ¿no? Era la gran comilona. La gran comilona, ¿no? Donde estaba en juego la saciedad, ¿no? Pero te saciás, te saciás, te saciás y al final reventarás. Te mueres, sí. ¿No? Entonces no hay que saciar siempre, no. Hay que guardar un poco de hambre para mañana, ¿no? Para poder volver a comer. Muy bien. Bueno, todavía no hemos terminado, amores mínimos. Así que voy a seguir un poquitín. Ahora tenemos un poema que se llama Niña. Ambicionaba el sol y el oro, visiones imposibles. Crecía alegremente verde pasto, pradera y mar en medio del desierto, tinieron mi mirada. Acostumbraba a vagar irremediable a hablar con Dios en los ocasos, mirando al cielo entre cuadrados. Reía borbotones, garganta despejada, dientes parejos, marfiles del pasado. Me entretuve de más. Perdí el tiempo oliendo el aire, jazmín, azaharais, las rosas terciopelos para mi piel de albatros. Mi cuerpo fue tomando formas, resigné el animal, jugué con otras el juego de la estatua. Me embellecí llorando, me hice nostalgia en cuerpo, bajé los párpados. Falta. A mí, a mí me faltó alguna sombra. No pude florecer en la pampa. Me faltó que me digas de tu amor de cautiva en medio de las lanzas, de tu dueño extranjero, de tu suerte sin cálculo. Me faltó que me digas cómo fue tu traición a la especie cuando el cambio de razas. A mí, a mí, me faltó alguna sombra. Tanto silencio mata. Prohibido estaba enamorarse en los conventos. La tarde oscura, la tarde oscura oliva, declinaba al pie de la montaña. Y enrojecía el llanto de las horas en el cielo. El alma erraba encallada en las gracientas maderas petroleras del agua de los siglos. Desalentó sus pasos inventando el tiempo irrepetible de las citas de amor, donde el fracaso ocupaba el centro de la escena. Prohibido estaba enamorarse en los conventos y, sin embargo, callaba que lo amaba. Y a plena luz desnudaba las imágenes. Pedirle era ponerse de rodillas y la cabeza en alto para poder mentir lo necesario. No era para conocer lo incognoscible, tan sólo el acto aconteciendo de mirarle. Su pesadez flotante, la cera de su torso cayendo hasta sus pies, un ángulo partiéndole la cara. Amor es sangre, y lo besaba. Prohibido estaba y, sin embargo, tembló frente a lo simple, un cuerpo más, desnudo, un intocable. Oceánicos Aconteció en el tiempo, cuando la tierra rugía en el escándalo y se partió a los gritos. Los elementos naturales entraron a moverse con sonidos. Tronó la música del volcán herido, vómito gutural en doble escala, los graves envolviendo a los barítonos. Siguieron despeñándose, y se elevó como cristal de roca, siempre viva e infernal, presencia alada, mujer de piedra cayendo a pique entre sus brazos, espuma fosforada. Sin interior, vivió la falsedad del vómito, la superficie de una lágrima. Se hizo paisaje natural, todo a la vista, tanto que el hombre comenzó a cegarse, tanto a la vista que inventó el capricho, la insistencia, el discontinuo temporal, la vuelta. Ensordecida el agua, siguió invadiendo piedra, sin reflexión, sin atrás, sin humanidad que la detenga, sin supratemporal siquiera, sin cuenta, sólo la cifra elemental, signando sin ninguna alusión, sin compañía, sólo misterio. Un infinito dispuesto a la partícula primera inmensidad, no explica el vuelo. Muy bien, muy bien, la joven poeta. Ya estaba anunciándose, ¿no? Sí. Estaba anunciándose. Muy bien, muy bien. Mira, ¡ay, qué dolor vivir en Occidente! Dice el título del próximo. Así que muy bien. Bueno, todavía no estamos de vacaciones, así que nos volvemos a encontrar el lunes que viene. Muy bien, entonces. Muy bien, genial. Con un abrazo para todos, y hasta el próximo. Hasta el próximo día. Un abrazo. Chao, chao. Adiós.